Bienvenidas a RagerCoffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodas porque hoy vamos a empezar con unos vídeos dedicados al mundo de la magia. Y que mejor lugar para hablar de la magia que este sitio idílico. Tenemos atrás una capilla, estamos en lo alto de un viacrucis, en lo alto de una montaña y estoy de vacación y digo pues que mejor sitio. Y así aprovecho y cambiamos un poco de aires. Muy importante dejar claro que todo esto, primero, no son creepypastas, no son leyendas, no, son documentos que pueden ser verdad o mentira pero que ahí están escritos y que podéis consultarlo en cualquier momento. Y segundo, os aconsejo que no practiquéis absolutamente nada de lo que os digo si no tenéis idea de lo que estáis haciendo, ¿vale? O sea que tomároslo puramente como cultura. Y si vamos a empezar por magos, tenemos que empezar por Eliphas Levi, que muchos seguramente no lo conozcáis pero es el padre de la magia moderna. Nos tenemos que remontar a Francia a 1810 para ver cuando nació este hombre y como los grandes magos, como la gran mayoría de grandes magos, empezó siendo cura. Pero claro, los que sepáis un poco de historia sabréis que si nació en 1810 tuvo que pillarle por mitad la gran revolución francesa, efectivamente. Y eso hizo que toda su vida fuese un caos. Este muchacho de origen humilde pues se metió a cura y su vida es muy, muy, muy curiosa. ¿Por qué? Porque por ejemplo se enamoró de su ahijada que tenía solo 7 años, ¿vale? Dijo que en ella veía la representación de la Virgen María y se enamoró perdidamente de ella. Y al poquito, al poquito, al poquito tiempo, o sea, era muy, muy joven, escribió un libro al que llamó La Biblia de la Libertad. Basándose en todas las historias de la revolución francesa, etcétera, esta Biblia lo que expresaba es que Dios no existía, sino que Dios era el sentimiento de libertad de todos los hombres. Entonces era un tratado filosófico sobre este tema. Puedes decir, mejor o peor, pero lógicamente este hombre a ser el cura al hacer esto, lo que le conllevó es a 8 meses en la cárcel y una multa gigantesca. Pero aquí no acaba la cosa. ¿Por qué? Porque el obispo estaba muy enfadado con él, por todo el ambiente que había en Francia, preguerra, toda la cosa así. Entonces decidió quitárselo de en medio y lo llevó a una abadía que estaba perdida en mitad de las montañas francesas. La abadía se llamaba La Abadía de Solesmes, pero claro, el obispo no contó con una cosa. Esa abadía, en ese momento, tenía una de las mayores bibliotecas de toda Francia. Y no una biblioteca normal, sino una biblioteca llena de evangelios apócrifos, de libros de literatura judía, de cosas muy, muy antiguas. Y claro, es como darle una cerilla a un pirómano. Este hombre se empapó ahí de todo lo que pudo y hizo descubrimientos por doquier, como veremos más adelante. Estaba estudiando y al cabo de los años de estar estudiando esos libros, estalló la Revolución Francesa. Eso que implicó que se le quedó el poder a todos los curas y a todo este, claro. Este hombre estaba muy vinculado con todos los movimientos revolucionarios. Era una persona muy política, era muy activa, de hecho estuvo en varios frentes revolucionarios. Al quitarle el poder a todos los obispos y a toda la gente, este hombre pudo volver. Y se dedicó a su gran afición, que era la ilustración. Muchos de vosotros habéis visto alguna de estas imágenes, ¿vale? Esotéricas, en las que se ve el demonio, en las que se ve no sé qué, en las que se ve no sé cuánto. Pues todas estas ilustraciones las dibujó este hombre en 1830. Pero aquí no acaba la cosa, porque era un ilustrador tan bueno, tan bueno, tan bueno, que hizo todos los dibujos de las grandes obras francesas, como pueden ser los mosqueteros o el conde de Montecristo. De hecho empezó a incluir una serie de mensajes esotéricos dentro de esa ilustración. Y por eso las primeras ediciones de estos libros son tan burcadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el rito de iniciación para convertirte en mosquetero, el hombre ilustró lo que era un hechizo salomónico para adquirir poder. Aparte de esconder diversos símbolos y diversas cosas. Aquí no acaba la cosa, ¿por qué? Porque este hombre tuvo varios hijos, se murieron algunos muy jóvenes, pero otros han llegado hasta el día de hoy. De hecho, a día de hoy hay 40 personas que descienden en línea directa de este hombre y se dice que tienen poderes mágicos. Pero claro, diréis, ¿por qué este hombre? Vale, sí, ha estudiado los libros antiguos. ¿Por qué este hombre es tan importante para todo el tema esotérico moderno? ¿Por qué? Porque una vez que llegó la Revolución Francesa, en toda Francia empezaron a salir los grupos masónicos, las logias. ¿Por qué? Porque ya al no tener la presión del rey, todas empezaron a hacerse públicas. Y un buen día, Eliphas Levi llegó a una de las logias masónicas, que ahora mismo estaban en los más auge porque organizaron todas las revoluciones, etc. Y le dijo, oye, a los de la logia, he descubierto un par de cosillas, no sé si os interesa. Y le dijo, el logioso, le dijo, oye, ¿qué has descubierto? Cuéntanos. Y este hombre lo que descubrió que es muy importante es relacionar todos los ritos de las logias masónicas. Se dio cuenta que todos los símbolos que utilizaban las logias, que a lo mejor la gente de la logia no sabía ni lo que significaba, pues descubrió distintos libros hebreos y distintos libros judíos en los que aparecían. Y descubrió una relación completa entre todo lo que es el cristianismo, el judaísmo y todo el esoterismo. Y descubrió, en verdad, que llegaba a casos tan exagerados de que el Talmud, por ejemplo, tenía escritos de la Biblia, que eran exactamente iguales, solo que con el paso del tiempo, pues al traducirse, 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 parecían distintos. Pero todo venía de un mismo libro antiguo. Este hombre en sí no era mago, no practicaba la magia. Podríamos decir que era más un estudioso del tema. Y es muy, muy interesante porque lo llegaron a nombrar gran maestre de la logia, de todo lo que sabía, porque llegaron los tíos y decían, nosotros llevamos 200 años haciendo rituales que no sabíamos ni qué significan. Y ahora este hombre nos descubre que en el Corán o que no sé dónde están esos mismos ritos, solo que con el paso del tiempo y las traducciones se habían separado. Pero eso, lo que hace es unificar todo y descubre las grandes teorías como la Kábala, que expliqué en el vídeo anterior, que son los grandes universos separados, pues este hombre los descubrió y las encontró. E hizo el gran libro, uno de los libros más importantes a nivel mágico, que es Dogma y Ritual de la Alta Magia, en el que lo que hace básicamente es traducir los escritos de Salomón, de la época del rey Salomón, porque Salomón fue considerado una de las primeras personas que escribió sobre este tipo de temas, y descubrió al traducirlos, pues efectivamente que en el Antiguo Testamento había relatos prácticamente iguales. Pero no acaba la cosa, porque en distintos libros judíos también había. Entonces, hizo un gran libro recopilando toda esta información, y es un libro muy, muy interesante. Este libro lo podéis encontrar en Perfecto Español en internet, ¿vale? Os repito el nombre, Dogma y Ritual de la Alta Magia, y es muy, muy interesante porque ahora después hablaremos de él. Empieza la gente a tomarlo como un profeta. Él no quiere ser profeta, él solo quiere enseñar lo que... Él no dice que la magia exista. Él lo que hace básicamente es enseñar distintos libros y distintos escritos de distintas épocas, y ver que todos dicen lo mismo. Y nadie se había dado cuenta hasta ese momento. Y la gente empieza a tomarlo como un profeta. Empiezan a ir, empiezan a tener discípulos, pero él siempre se lo toma como si fuese en clase de historia, más que de magia. Y escribe el libro El Evangelio Eterno, que no es más que un evangelio en el que recopila todos los distintos evangelios, porque había decenas de evangelios apócrifos que en realidad eran el mismo traducido en distintas épocas. Se hace muy, muy, muy importante, ¿vale? De hecho, eso, empieza a pelearse con todos los masones, ¿por qué? Porque este hombre sabía tanto del tema que los antiguos masones, porque la masonería es muy hereditaria. Entonces hay alguien que dice, joder, yo llevo siendo mason desde hace 300 años y va a venir este hombre y me va a quitar ahora todos mis privilegios y todas las cosas. Entonces empieza a haber guerras entre ellos. Y de hecho, el hombre dice, nuestro protagonista dice, yo me voy de la masonería, coméosla vosotros, haced lo que os dé la gana, que yo paso, yo lo único que quiero es leer. Y así llegamos a su gran libro, el último, que es la teoría de los espíritus, en el que sorprendentemente no habla de espiritismo, como podríamos pensar, es más la teoría del espíritu humano. Y lo que hace básicamente es explicar absolutamente todos los rituales que eran súper secretos de la masonería, los va explicando uno por uno y explica de dónde vienen. Este vino de Isaac porque hizo tal, tal, tal y se ha ido heredando de esta forma. Y claro, los masones se mosquean mucho con él porque revela todos sus secretos. Y ahora voy a decir unos cuantos sellos brevemente que encontró. Abajo en la cajita de descripción os he dejado toda la relación de todos los sellos de poder que este hombre fue recopilando de distintos sitios. Pero voy a comentar unos cuantos para que veáis lo que él descubrió. Porque básicamente estos sellos los escribió Salomón y eran sellos de cuando Salomón supuestamente habló con Jehová. Por ejemplo, un par de símbolos de poder de nivel bajo. El símbolo de Rech, que te permite dominar tanto el amor como el odio. Y el símbolo de Cobb, que te permite triunfar ante cualquier tipo de adversidad. Ahora un par de símbolos de nivel medio, como por ejemplo el símbolo de Lamed, que te permite controlar a cualquier tipo de fiera salvaje y hablar en la lengua de la serpiente. O el símbolo de Ted, que te permite encontrar la piedra filosofal. Y por último, un par de símbolos que son los considerados más de alta magia, que eran prácticamente inaccesibles. Como por ejemplo el símbolo de The Thain, que te permite conocer el secreto de la resurrección de los muertos. O el símbolo de Alep, que te permite mirar a Dios cara a cara sin morir. Y aparte, conversar familiarmente con los siete genios que mandan a la milicia celeste. Bueno, aquí acabamos este primer capítulo hablando de lo que es la magia moderna, de dónde sale su historia, etc. Espero que haya resultado muy interesante. Ponedme por aquí abajo que os ha aparecido. En principio, en dos semanitas, volveré con otro tema de magia, ¿vale? Y ponedme por aquí abajo, por eso, que más os ha gustado, si queréis que hable de algo en particular. Y nada, ya lo vemos mañana con otro vídeo. Eso que implicó que se le quitó el poder a todos los judíos, que se le quitó el poder a todos los curas y a todo este, claro. Al quitarle el poder a los judíos... Otra vez los judíos. Al quitarle el poder a todos los obispos y a toda la gente... Hola, mis Herman Lovers, mis Raja Clovers. Creo que voy a dejar de hacer esto porque me voy a buscar yo solo. Para mí, un problema. Gracias por haberos quedado hasta el final. Voy a comentar un par de cositas rápidas. En primer lugar, he estado estos días de vacaciones. He vuelto hoy de vacaciones, he estado en el pueblo con la familia. Básicamente, compromiso. Por eso el lunes no hubo vídeo, ¿vale? Por eso esta semana, por ejemplo, no he podido responder a correo, no he podido estar tan atento a Twitter o a otras redes sociales como he estado en otros momentos. Pero bueno, ya he vuelto y ya estoy aquí para darlo todo. Eso por un lado. Y por otro lado, este va a ser rápido, ¿vale? Porque tampoco quiero saturaros porque siento que este vídeo es súper denso, ¿vale? El vídeo este es súper denso. Súper... El tema de los 500.000 suscriptores. No me he fijado. O sea, ayer, justo en este momento, saqué un comentario otro en el que decía que eso es que teníamos casi 500.000 suscriptores y que ahora no tenemos ni 100.000. Y he leído bastantes comentarios diciendo los suscriptores no importan, da igual que hayas perdido 400.000 suscriptores, no sé qué, no sé cuánto. Rager Coffee, el canal... Os voy a dar las cifras, ¿vale? Para que lo sepáis porque quizás vosotros no lo sabéis. Antes del vídeo de despedida, ¿vale? De Adiós Azucarillos, teníamos exactamente 88.400 suscriptores. Un poquitín por ahí rondando, ¿vale? 88.400 suscriptores. Cuando yo empecé la nueva etapa, ¿vale? Lo que es el bajón, porque lógicamente el bajón viene desde la gente que se desuscribió cuando se dejó el canal de subir vídeos, hasta la gente que se desuscribió cuando vio la nueva línea del canal, perdimos, para que hagáis una idea, aproximadamente unos 1.000 suscriptores, ¿vale? Un poquitín más, ¿vale? Nos quedamos en 87.000 y pico. Me parece lógico, me parece una cifra, pues, de 87.000. 1.000, me parece asumible, me parece lógico. Y a día de hoy ya estamos en 88.000. Si no hemos llegado a 88.000, estamos casi, casi, casi en 87.900, 88.000. Lo que vengo a decir, que el canal sí tuvo los bajones en los momentos de, pero ahora está subiendo. Yo estoy muy contento con el ritmo de subida del canal, me parece muy bien. No estoy tan contento con las visitas. Bueno, eso ya es mío personal, es mi opinión personal. Antes superábamos, por regla general, estábamos entre las 18.000 y las 20.000 visitas por vídeo, ¿vale? Ahora estamos alrededor de las 10.000, dependiendo, como siempre, del vídeo. Hay vídeos que tienen picos, pero aproximadamente las 10.000 visitas. Pero también entiendo que estoy subiendo muchos más vídeos, que también estoy acomodándome y todas las cosas. Pero, sin embargo, todo va hacia arriba. O sea, que yo estoy muy contento. Muchas gracias, de verdad, por los mensajes de apoyo, de la pérdida de suscriptores y todo eso, pero no es necesario porque estoy muy contento. Nada más, un besazo.